hola estoy se está viendo esto chicos no saben lo mala que soy haciendo estas cosas ay hola a todos al fin se los re debía así que estoy acá cumpliendo acabo de volver de hacerme las uñas de ámbar estoy lista para arrancar mañana con muchas muchas ganas a ver cómo se hace eso te mando un saludo frank hay chicos están pasando muy rápido no puedo terminar de leer son nomás hola es de ecuador guau hola japón puerto rico ya tem más bueno no sé qué se hacen estas cosas estoy en mi casa en este momento ya les conté que acabo de volver les gustan las uñas de ámbar cuéntame si les gustan o no son nuevas para esta segunda temporada ahora tengo que ir a leer un poquito antes de ir a dormir de nuevo las escenas pero ya estoy lista para mañana ay te veo desde alay qué genia para en qué quiero quiero leer y no puedo chicos pasan muy rápido los saludo a todos francia que lindo barcelona que ganas brasil los amo tengo tengo voy de argentina porque soy argentina paren te juro que no puedo leer porque está siendo muy rápido pero estoy muy contenta de finalmente poder estar haciendo esto que les debía a todos ustedes soy muy colgada digo digo las cosas pero las cumplo hay que lindo república dominicana chicos hola nuria te saludo wow es increíble lo rápido que van subiendo los mensajes y acá hay unos corazoncitos que no comprendo por qué son pero bueno hola sele te mando un saludo son re fallo nadie gracias está mi madre y mi padre acá viendo que están viendo una serie que serie ven puedes hablar no te voy a enfocar la cara te prometo no sé no se acuerda cómo se llama la serie me están robando mi trono porque yo debería estar viendo crazy anatomy ahora pero bueno ayer estuvimos hasta las 3 de la mañana viendo la última que qué temporada vimos no las 6 vimos las 6 la terminamos toda bueno se vieron si me revierte leerlos esto es muy bueno te mando un beso camilla ups valentina hoy leímos una pregunta tuya en el vídeo que grabamos con sol así que vas a estar presente en el vídeo hay chile les mando un beso enorme que lindo que lindo fue la experiencia de estar en el modista la arena con todos ustedes son lo máximo no veo la hora de volver de verdad cuando voy a barcelona ojalá que mañana tengo tengo muchas ganas muchas ganas ojalá que vayamos todos juntos no no lo divertiría paren ayudenme un segundo con algo les quiero contestar pero no tengo tiempo real para leer de a uno porque pasan 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 se puede frenar de alguna manera me siento una anciana de 80 paren quiero ver si me me contestan eso que les acabo de preguntar no puedo no puedo ver estoy tratando de leer no soy una anciana es verdad muy bien saludos amate bien ahí uno lo agarre es imposible no se puede parar ok listo hola ecuador no se puede perfecto gracias por avisarme puerto rico wow a méxico hay ojalá que muy pronto saben que tengo familia en méxico no que mi primito nació allá y me manda videitos hablando y habla el mexicano no hay para mí es lo máximo es un amor cuantos consejos tiene ya 3 3 3 no es más grande no cumple 4 lo colgada que soy lo estarían viendo acá en vivo ubicados ubicados sí obvio que la ubico chicos es lo más no es ella la que la que hizo lo de queen balu que me parece que es no queen queen vi ustedes son son lo más a mí me encantan todas las cosas que hacen de verdad les quiero agradecer de corazón por todo lo que hacen están ahí todo el tiempo y los leo un montón sepan que siempre estoy ahí leyendo todos sus comentarios hoy no era hoy no grabé no grabé grabé ahí agarré una pregunta chico con un ojo casi hoy grabamos un vídeo para el canal de youtube de sol que tomamos el té y pero mañana arrancamos a grabar la segunda temporada de soy luna así que estoy súper contenta no saben las cosas que se vienen no saben lo que es samba en esta segunda temporada de verdad matilda te vi por ahí te mando un beso muy grande ay chicos no puedo leer y si te mandaban las preguntas por twitter y cómo se hace eso o sea yo puedo te juro que es muy necesario le estoy preguntando todo el tiempo pero yo a ver si me voy de acá se apaga esto o cómo es soy malísima con la tecnología encima sabe lo que es lo que me pasa me trombo un poco cuando veo la tele o algo así y estoy viendo la serie lo que sea es increíble prometo yo agarro el control y se tilda se tilda todo no entiendo por qué no me quiere la tecnología portugués si se apaga ok listo perfecto 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 no me reten genial se apaga no lo saco peor que mi mamá ay chicos qué horror pero sí te mando un saludo pero no puedo leer el nombre y hacele le mando un beso muy grande te mando otro beso a brasil también me encanta el francés quiero aprender saben que yo aprendí francés en una época en el colegio y tenía a una profesora que se llamaba Madame Flavie y espero que no esté se ríen mis papás pues saben lo que estoy por decir espero que no hay nadie relacionado con ella que esté viendo este video pero no me caía muy bien pobre quizás cambió pero en ese momento a mi no me caía muy bien entonces no le ponía mucha garra al francés y me la llevé pero bueno no la rendí porque me cambié de colegio así que Madame Flavie te mando un beso muy grande un beso para Caro de Rosario no tengo Snapchat para ustedes no, todavía no abrí un Snapchat público tengo uno pero que es solo para mis amigos que en realidad tengo muy pocas personas pero bueno puedo en algún momento abrir Snapchat para ustedes igual estoy en Twitter, Instagram, me cuesta tengo que subir más fotos Pero me gusta subir como No sé, de a poco Ponele Catalina, te mando un beso enorme Saludos para México Aprendí catalán Eh, podría, eh ¿Cómo me llevo con Kiara? Bien, me llevo en todos Entre todos nos llevamos muy bien, por suerte Te mando un saludo, Malú Te mando un beso enorme A Maite, te mando otro beso Emi, un beso enorme Es increíble que voy pescando lo que puedo Juan, Juan está bien pronunciado Te mando un beso muy grande ¿Se tildó? Luna, un beso enorme, Luna No, parense, paren, paren Quiero creer que se trabó porque Porque me sonó una alarma Pero ya la saqué Ari, te mando un beso muy grande Si se habla una palabra en portugués Hoy, buen día Fui muchas veces a Gracina Acá papá sabe hablar ¿Qué puedo decir, papá? Tutu pain Tutu legal, ¿no? ¿Qué más? Voy a Targi La Targi me cuesta Porque es como la T con la D Pero medio Medio como chinosa ¿A qué hora pasa Soy Luna? Yo creo que Ay, Mara Ulloa La extrañas, ¿se acuerdan? Sí, sí Me dijeron que me parezco mucho A Chloe Grace Moratz Y nada Chloe me parece una excelente actriz Creo que en este momento Mi película preferida es If I Stay Que está ella Que me encanta Así que no me molesta Que me digan que me parezco a Chloe Acá está mi hermanita Vení, vení a saludar a la gente Está en pijama Tosiendo Porque dice que se siente mal ¿Te sentís mal? Sí ¿Mucho? Sí Ay, ¿me servís agua? Porfa, porfa, porfa Porfa, un vaso Ay, qué buena hermana que sos Esa es una voz que hago siempre Cuando hago chistes Flor, te mando un beso enorme Que ahora me llegan hasta acá Los mensajes Yassi Te mando un beso Muy, muy grande Es que no puedo hacer un directo en Facebook Porque Porque no tengo Parezco a Ámbar Chirvini me dice que parezco a Ámbar Porque le estoy pidiendo un vaso Es que chicos Está ahí en la heladera Y yo estoy acá con ustedes Entonces Le pido un favor de hermana a hermana Yo después te preparo una Comida en la cama ¿Se cortó? No se cortó Se cortó Ámbar con Mateo o Simón Ay, vení, aparecé, miren Express Más rápido que Mónica es Te mando un saludo Jochu de Uruguay Flor, te mando un beso de nombre Colombia Ámbar y Simón ¿En serio les gusta Ámbar y Simón? Qué lindo Re diferente los dos Puede ser Tengo hambre Estaba durmiendo Me hablaste con esa cosa ¿Cuándo empieza la segunda parte de Soy Luna? La segunda parte De la primera temporada de Soy Luna Me costó un poquito Pero la verdad La segunda parte de la primera temporada de Soy Luna Empieza el 4 de Julio Por Disney Channel Y claramente Y van a ver todo lo que sigue ahí Les puedo adelantar Que Ámbar sigue siendo igual de mala que siempre Nada más que ahora tiene Una maldad puntual Que chicos Yo creo que me van a querer venir a buscar a mi casa Para matarme Porque me odian Díganme la verdad Cuando... Ámbar Por favor No Ay, qué amor Ay, Cancún chicos Qué lindo No Ay, son los más Yo también los amo No, pero Ámbar Ojo Yo sí Creo que si yo Berría ¿Se dice? Viera Viera o Viese Viera o Viese Berría Lo acabo de inventar Si yo viera O Viese Soy Luna Creo que lo odiaría Ámbar Porque es re mala Pero a mí Valentina Me divierte mucho 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 Hacer de mala Ay, son los más chicos Los amo Yo a ustedes A veces la odio ¿Viste? ¿Viste? Yo sabía Yo también ¿Sabes? No, ¿saben quién me odia un poco? Mi mamá Mi mamá está acá ¿Querés contar? Que cuando vemos Cuando vemos la serie acá en casa Me mira Y me dice Ay, salí Salí No entiendo por qué eso es tan mala Como que se enoja conmigo ¿Viste? Nada que ver Muy mala Muy mala Muy mala dice ¿Qué pasa con Mateo? ¿Qué pasará? Está todo mal Mateo se chapó a Luna Está todo mal Mañana grabo Sí, mañana grabo Arrancamos con Male Y con Katia Las chicas chic Así que Muy divertido Dicen que sos una grosa acá Beso a la banda Obvio Un beso enorme Y el chac ¿Y el chac dónde está? Gente Yo quiero que sepan Uy Ay, ay Me pongo nerviosa Hablo de chac Y se me mueve el teléfono Ojalá que llegue Yo creo que se lo merece Y Valentina Yo le estoy poniendo Mucha garra Para que Mucha garra Mucha fuerza Muchas ganas Porque hay gente Que seguramente No entiende Le estoy poniendo Muchas ganas Para que Para que suceda Así que Creo Que sí Tengo una Una esperanza Así Un amor Tiene que aparecer Pobrecita No ¿No qué? Unos perritos Ah Sí, paren Sos más torpe Que yo Sí, soy muy torpe Siempre lo digo Soy muy torpe Ámbar necesita amor Es verdad Un chac para Varen Sí Besos A Portugal Cris Te mando un beso enorme No grabo en el roller No, no No, no Saludos A Morena Luteo O Lumón No sé Extraño Alay Ay, chicos ¿Se acuerdan? Tenía 13 Qué lindo Qué lindo La verdad es que Qué lindo Para Para Pongan Cuando Dicen saludo Y yo no llego a leer el nombre ¿Entienden? Un beso Un beso Maite Te mando un beso enorme Guada También Monterrey Estefany De México Un beso Muy grande Para Para Buenos Aires Es obvio que Los saludo Mucho Mucho Cele Cele Te mando un beso enorme Emily Un saludo Un saludo Muy Muy grande Y bueno Estamos a full Me están Estoy viendo Cómo van Poniendo todos los mensajes Les quiero Bueno Mi padre Tiene ganas de gritar Y de aparecer En el video Aparece Está viendo Qué pizza Cocinarse Bueno Voy a cortar Este directo Porque tuve que Ir a hacer cosas Para mañana Arrancar con toda Voy a empezar A leer de nuevo Las escenas Que como ya saben Que soy Renner Me las aprendí Pero las voy a Volver a leer Y Les voy a mandar Un beso Enorme 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 Prometo Ahora que ya aprendí Hacer esto Más seguido Así Nos vemos Y les quiero mandar Un beso Muy grande A todos ustedes Y de verdad Les quiero agradecer Por todas las cosas Que hacen Aunque no parezca A veces Estoy siempre ahí Leyendo Viendo todos los tetes Son lo más Están haciendo No sé Un tete por día Casi Son lo máximo Los veo todos Y de verdad Les agradezco De todo corazón Me pone muy contenta Que les guste Lo que hago Y que no también Porque De todo se aprende Todos los comentarios Son bienvenidos Les mando un beso Muy muy grande Nos vemos Muy muy pronto Esperen La segunda parte De Soy Luna Que va a estar bárbaro Y ya les dije Voy a hacer más de esto Se lo juro Y bueno Y ahora Los res pedí Pero no sé Cómo se corta Chicos No, pará Pues dice Real No estoy mintiendo Pará Ahí está Ya emprendí Bueno Un beso muy grande Los quiero mucho 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 Gracias por todo No estoy mintiendo No estoy mintiendo No estoy mintiendo No estoy mintiendo